¿Cómo están muchachos? Hoy les voy a mostrar un pedido que llegó de la empresa Castrol. Hicimos reposición de producto de Castrol. Bueno, este producto, el Ultra Clean, GTX Ultra Clean, está en oferta, así que tenemos que tener constante stock y re-stock de productos. Llegó el formato que estaba botado a Castrol HLL. Llegó el GTX Ultra Clean, el mismo que este que les mostré, pero en formato de litro también. Bueno, 946 ml, no es de un litro. Llegó Castrol Vectors Long Drain. Este es un 15W40 con norma seca 4. Este es un lubricante para DPF. El CRV Discus, que lo ocupan mucho los camiones antiguos, aún lo siguen pidiendo, a pesar de que hay gente que dice que va a una viscosidad muy alta. Este viene en formato de 19 litros y es para camiones. Y luego el CRV Multi, no, Turbo Max, que este es para vehículos diésel, pero no de carga, no que viene con sistema post-tratamiento. Y el CRV Multi, que este sí viene con norma seca 4. Este es para diésel con DPF. Ese es solamente para vehículos diésel y este es para camiones. Vehículos bensineros solamente. Vehículos bensineros, vehículos bensineros y diésel. Y diésel con DPF, el Castrol HLL. Acá llegó también el mismo de la cajita de allá, el Vectors Long Drain, pero llegó en formato también de tinerá. Así que, para la gente que busca los productos de Castrol en formato de 19 litros, ya los tenemos disponibles. ¡Gracias!